En minutos vamos a repasar como nos ha ido históricamente frente a Bolivia. Parte de hacer televisión responsable es hacer labor social. Esta semana Omar hemos cumplido una promesa. Los informes de la dinastía Farfán fueron todo un éxito en teledeportes. Y a raíz de estos no faltaron quienes se quisieron hacer presentes con alguna ayuda para los niños de tan pujante zona como es Villamaría del Triunfo. Y en una de las personas más representativas de esta familia se le hizo llegar dicho donativo. Te hago simbólicamente, ahí están los demás presentes del donativo de estos lindos buzos para los niños de tu zona. Agradecerle al alcalde de Salvador Eresi y estamos acá aptos para servirle en lo que desean. ¡Gracias familia y por favor! Muy bien, hay que agradecerle al alcalde de San Miguel, Salvador Eresi, por el gesto que tuvo con nosotros. Comprir con los chicos, muy bien.